El lunes comienzan las devoluciones de las entradas del teatro Juntos. Debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, se tuvieron que cancelar los actos culturales programados durante este periodo, entre los que se incluía la obra de teatro Juntos. De este modo, el plazo de devolución de las entradas será del 6 de julio al 7 de agosto y se realizará en el edificio Glorieta de Segorbe. Para acceder, será necesario concertar cita previa llamando al teléfono 627-743-487, de lunes a viernes, en horario de 10 a 13.30 horas. Además, para efectuar la devolución, se tendrá que llevar las entradas originales.